Un medicamento genético podría ser la solución para curar el cáncer. Así lo han descubierto investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia y el Hospital La Fe. Hasta ahora se habían conseguido vacunas que funcionan de forma preventiva, impidiendo que un tumor se desarrolle. Pero una vez que se produce el cáncer, las vacunas no tienen efecto porque el cuerpo genera cierto grado de tolerancia a la enfermedad. Así lo explica el farmacólogo Salvador Aliño a la cabeza del grupo de expertos en Valencia. Y parecía ser en los últimos años que habían algunas moléculas que eran las responsables de generar tolerancia al tumor. Es decir, cuando empieza a crecer un tumor dentro del organismo, el organismo genera una cierta tolerancia. Identificar los genes responsables de esa tolerancia para bloquearlos ha sido el objetivo de los científicos, de manera que al aplicar la vacuna pueda ser efectiva incluso cuando ya hay un tumor. Y efectivamente eso es lo que nosotros hemos comprobado, que combinando las vacunas genéticas celulares con el silenciamiento de los genes que las reprimen, se genera una potenciación de la vacuna que hace que las vacunas terapéuticas sean efectivas. El medicamento desarrollado por los expertos en Valencia ha probado su eficacia en animales. Sin embargo, según Aliño, el problema es que no hay financiación para desarrollar el remedio en genes humanos. Con fondos se podría tener el medicamento en un año para después hacer ensayos clínicos en pacientes y finalmente lanzar al mercado una terapia efectiva contra el cáncer, una de las enfermedades más mortales en la actualidad. ¿Es una activación de la respuesta?